Hoy vamos a hacer una receta en la que prima la calidad de la materia prima y es que tenemos dos solomillos de ternera de chogichu que son impresionantes de vaca vieja y gorda, como ellos la llaman, que van a tener un sabor increíble porque los vamos a hacer con una sencillez impresionante. Los vamos a acompañar de unas setas, mirad que variedad tienen. Las vamos a hacer a la planchita con un poquito de aceite y luego vamos a usar esta de miglas de vaca que le va a dar un sabor a la salsita muy bueno. Aceite, un toquecito de trufa y un poquito de sal y a por ello. En una sartén caliente vamos a echar un poquito de aceite y vamos a poner nuestros solomillos a marcar. Como tienen diferente grosor vamos a ir controlando hasta tener el punto que queramos. Hemos laminado las setas y vamos a ponerlas también en una sartén con un chorrito de aceite y ponemos nuestras setas sobre el aceite. Echamos sal a nuestro solomillo. Un poquito de sal a las setas y también vamos sacando poco a poco. Echamos el resto de setas. Reservamos el resto de setas. Mirad que pinta tienen. Ya tenemos los solomillos al punto. Los vamos a reservar y a dejar unos minutos para que luego no pierdan todos sus líquidos, su saborcito y sus juguitos. Bajamos un poquito el fuego y en el aceite donde hemos hecho los solomillos, que tendrá un montón de sabor, vamos a echar la de miglas de vaca para tener una salsa impresionante. Y hacemos un emplatado muy sencillo. Ponemos nuestra pieza de solomillo al centro. Lo vamos a regar, que simplemente va a servir también de pintado el propio solomillo con la de miglas. Entonces, ponemos un par de setas encima y aquí vamos a ir colocando otras setas de acompañamiento. Y echamos un chorrito del aceite con aroma de trufa que le va a dar un toque sublime. Mirad que corte más increíble. Madre mía, cómo se corta la carne. Está súper blandita. A ver. Impresionante. Qué delicia. Qué buen color, qué textura. Y al sabor, no puede ni hablar. No puede ni hablar. Bruta. Espectacular. Pues aquí tenemos nuestro solomillo increíble con setas. Suscribiros al canal, acordaos para recibir esta y muchas más recetas. Dadle dedito para arriba y activad la campanita. Hasta la próxima. Chau.